Fui para el High School de Music and Art, pero como percusionista, master, no flautista. Y había una muchacha, Irene, que tocaba la flauta. Y yo la quería conocer y no tenía interés en la flauta, si sabe lo que estoy diciendo. Y le pregunté, enséñame una escala. ¿Dobré mi paso latino? Me dio la flauta. Entonces, un amigo me dio una flauta y compré un LP de Herbie Mann. Sin saber nada de la flauta, porque quería conocer a la muchacha. I learned coming home, baby. So, Irene, ¿cómo vio? Y le toqué la flauta. Quería tocar otras cosas, tú sabes. Y ella me miró y me dijo, yo estoy cogiendo lecciones tres años y tú vienes en tres semanas y toca así, no me hables más. Suspendí la mujer y me quedé con la flauta. ¡Gracias! 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 ¡Hero en el robot! ¡El 3 de la Four Rissau! ¡Richerra! 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 ¡Lo! ¡Lerro! ¡Ladro! ¡Richerra! ¡Ladro! ¡Richerra! ¡Ladro! Gracias por ver el video Gracias por ver el video